Los que están allí, en aquella zona, sí que se ven como tubos de disparo. Sí, sí, pero del tamaño de una Coca-Cola. Una cosa mínima, ¿no? Pues no sé. Ahora se ve que ya la seguridad también de... Eso es aluminio, papel de aluminio, ¿no? Sí, papel de aluminio. Posiblemente sea para protegerlo de la humedad hasta que tenga que disparar. Alpujarreña, pirotecnia. Alpujarreña de incógnito. Escuchate. No, exactamente. Podría tener ahí un...